La más variada indumentaria deportiva en Nélexon, calizado e indumentaria. Camisetas, babuchas, conjuntos deportivos, remeras, buzos, rompevientos, chinelas, hojotas, zapatillas, botines, calexas, musculosas. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Nélexon, calizado e indumentaria. Carlos Vega 324, Barrio Cabero. Amargo, sabor amargo totalmente. Cuando generas tanto y no ganás, obviamente te queda sabor amargo cuando exigís el rival a tal punto de que los árbitros se coman tantos penales. Es complicado, es complicado el sabor amargo, pero bueno, seguramente con el análisis frío veremos que hemos generado mucho, que el equipo funcionó, que defensivamente estuvo muy bien. Hicieron un gol de pelota parada. Y bueno, seguí por este camino, se jugó muy bien. ¿Te parecieron penales? Sí, me parecieron penales. O sea, si vos, el que mire la jugada va a ver que le estiran la camiseta hasta el suelo a los jugadores. A Mateo Pérez la toca y el arquero le pega. A tal punto que Mateo está ahí adentro que no se puede mover. Lo tuve que sacar. Entonces, cuando pasen esas cosas, y bueno, es mejor no hablar. Bueno, ¿el equipo te gustó cómo jugó? Sobre todo el primer tiempo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, es fútbol. Cuando vos lo convertís, seguramente el equipo rival se ve favorecido por esa situación y perdido por perdido va a ir a buscar. Tuvieron una pelota parada, que me animo a decirte que fue una de las pocas situaciones que tuvieron. Y bueno, sabemos que Juan Santiago Bordoni tiene una pegada excepcional y lo sabíamos. Y bueno, no pudimos evitar esa falta y nos convirtieron, nos empataron. Un empate con Saura a triunfo, porque creo que el desarrollo del partido fue favorable para ellos. Un primer tiempo que nos superaron en todas las líneas. Fuimos 1-0, después hubo una muestra de carácter. Sin ser nuestro mejor partido, pudimos llegar a empatarlo. Bueno, ¿qué fue lo que le faltó en ese primer tiempo? Nos faltó más sociedad. Si ocurrió la pelota, estábamos imprecisos. Intentamos salir jugando y por ahí la cancha no lo permitía. Y no fuimos lo suficientemente inteligentes para hacer una pelota larga y buscar la segunda pelota. Que por ahí hubiera sacado el equipo de arriba y nos hubiéramos jugado de otra forma. Bueno, ¿te pareció que el partido fue muy hablado? Sí, son partidos, todos los partidos son. Cuando hay jugadores con la jerarquía de Ferni, de Lolo, de Matías, de Franco. Todos quieren imponer, aparte del buen juego que tienen, la jerarquía personal. Y por ahí se hacen un poquito hablados los partidos, pero no es más de lo que pasa normalmente en las canchas.